¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos en este domingo 13 de octubre del 2013. Por si perdió detalle de toda la información de la semana, le presento el resumen. En agosto Chiapas recibió por parte de la Federación un pago de 1.768 millones de pesos por concepto de participaciones federales, lo que significó una bolsa extra de 324.358.000 de lo que se tenía presupuestado erogar en ese mismo mes, según el reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ocho meses atrás, la estimación y calendarización de los pagos del Fondo de Participaciones a Entidades Federativas, estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, había presupuestado para Chiapas una remuneración de 1.443.641.696 pesos en el mes de agosto, pero fue a finales de septiembre que la Secretaría de Hacienda reportó dicha remuneración mayor. Chiapas no fue el único beneficiado. Según el informe correspondiente a las finanzas públicas en el tema de participaciones pagadas en agosto a entidades federativas, los 31 estados y el Distrito Federal también recibieron un importe extra. Por ejemplo, Oaxaca tenía presupuestado una retribución de 879.655.000 pesos y recibió 1.171 millones de pesos. Guerrero había obtenido 789.495.000 pesos, pero le pagaron 1.009 millones, mientras que en el Distrito Federal el presupuesto indicaba un pago de 3.725 millones de pesos y recibió 4.778 millones. La Secretaría de Educación en Chiapas manifestó su satisfacción ante el anuncio hecho por la Asamblea de la Sección 22 del Magisterio de Oaxaca, que de manera mayoritaria resolvió volver a clases el próximo miércoles, lo que calificó como un aliciente para todos los niños, así como un motivo oportuno para reiterar el deseo a los docentes paristas en Chiapas para que hagan un esfuerzo similar al de sus compañeros oaxaqueños. En otro sentido, la Secretaría de Educación en Chiapas manifestó que una supuesta organización de padres de familia, quienes se habrían reunido en Tuxtla Gutiérrez, están amenazando con la toma de colegios particulares y presidencias municipales, así como la realización de mega marchas, lo que advirtió que se trata de grupos políticos que nada tienen que ver con la educación. También en el mismo comunicado subrayó que no se trata de padres de familia, ya que los auténticos padres están preocupados por el deterioro de la educación y por la falta de clases en perjuicio de sus hijos, por lo que en realidad están exigiendo el retorno a las aulas cuanto antes. El Comitán se vistió de fiesta, conmemoró los primeros 100 años de la muerte de su hijo pródigo, prócer de la democracia y adalid de la libertad de expresión en Chiapas y en México, don Belisario Domínguez Palencia. El 20 de marzo del 2013, el Senado de la República autorizó que este 2013 fuera establecido como el año de Belisario Domínguez, de la libertad y de la República, en conmemoración de los fallecimientos de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez. El Gobierno del Estado, el Congreso local y el Senado de la República llevaron a cabo conjuntamente en el Teatro de la Ciudad Junchabín, cuyo nombre en dialecto Tojo Laval significa un guardián, una sesión solemne por el centésimo aniversario luctuoso de don Belisario Domínguez. Entre los actores de la política que participaron en dicha conmemoración se encontraron Manuel Velasco Coello, gobernador del Estado, Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el Senado de la República, Analilia Herrera Ansaldo, senadora y vicepresidenta del Senado, quien acudió en representación de la mesa directiva del organismo legislativo. Momentos antes de que iniciara la sesión solemne, el gobernador Velasco Coello encabezó la Guardia de Honor y depositó la corona conmemorativa en la efigie de don Belisario Domínguez, ubicada en el patio del Ayuntamiento de Comitán de Domínguez. En la sesión solemne, el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, además de exponer un breve resumen de la vida del comité conmenajeado, realizó la proclama histórica del doctor Velisario Domínguez Palencia que se hace cada año en esta fecha. Roberto Alvores Grison, senador por Chiapas y presidente de la Comisión de la Medalla Velisario Domínguez del Senado de la República, destacó que nuestra patria ha tenido con este héroe revolucionario uno de sus grandes guardianes de los ideales más nobles. Por último, el mandatario estatal Velasco Coello expresó que esta sesión solemne es la forma más justa de recordar a un hombre que en la tribuna de la Cámara de Senadores supo honrar el valor de la palabra libre en defensa de la verdad. Por ello, el espíritu de Velisario Domínguez se mantiene vivo y ha pasado lista de presente en esta histórica celebración, dijo el mandatario. Asimismo, añadió que el prócer fue un hombre cuya vida entregada a la nación es ejemplo indiscutible del compromiso que todos los ciudadanos debemos tener para trabajar como un solo equipo y preservar lo que nos une y nos hace más fuertes para mantener intacta la salud de la república y conservar la integridad de las instituciones. Por último, se develó la placa correspondiente por el centésimo aniversario luctuoso del prócer chiapaneco. Atendiendo la exigencia de docentes y en el marco de la conmemoración a la libertad de expresión, Cuarto Poder atendió el reclamo de docentes disidentes que solicitaron espacio para ofrecer una nueva óptica de los avances del movimiento magisterial que mantiene en paro al sector educativo nacional. A pregunta expresa respecto de su visita a las instalaciones de este medio de comunicación, dijeron que fundamentalmente se están manifestando contra dos puntos específicos de la reforma educativa, lo que llamaron eliminación de derechos laborales y la creación de autonomía de gestión, situación planteada en la aprobada reforma educativa, aunque en general buscan abrogar la aprobada reforma. Se dijeron integrantes de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 y hablaron sobre un primer punto que llamaron pérdida de derechos laborales. Consideraron los docentes que la reforma los deja desprotegidos ante posibles despidos injustificados que no respondan necesariamente a procesos de evaluaciones pedagógicas. El segundo punto, consideran, sería el principio de una eventual privatización de la educación, pues consideran que los pagos por gastos generales de las escuelas tendrían que ser desembolsados por los padres de familia. Dijeron que el pasado 2 de octubre se realizó la Asamblea Estatal de Padres de Familia, donde mil comités de padres manifestaron su respaldo al movimiento magisterial de las secciones 40 y 7 del Magisterio en Chiapas. De esta forma, los docentes disidentes de la reforma educativa manifestaron su respetable óptica de la realidad educativa en Chiapas y el país. Sin embargo, resulta ineludible asumir que el rezago educativo que apremia a la entidad exige la labor y trabajo continuo y unido de todos los sectores, el del Estado y los docentes también, que habrían de estar juntos pensando en el desarrollo de la nación. Luego de pronunciarse en contra del cobro del impuesto al valor agregado en colegiaturas, el gobernador Manuel Velasco Cuello advirtió que de aprobarse dicho gravamen se pondría en riesgo la educación de miles de niños y jóvenes en todo el país. En breves declaraciones, Velasco Cuello expuso que las familias mexicanas ya hacen un enorme sacrificio para pagar la educación de sus hijos, por lo que resulta muy arriesgado cargarle la mano a la gente con mayores impuestos cuando lo que debe proceder es aligerarla para proteger la economía popular. El Congreso de la Unión comenzó a discutir la propuesta de reforma hacendaria que en un principio incluyó el cobro del IVA en colegiaturas, lo que ya provocó el rechazo de diferentes sectores de la sociedad que advirtieron del grave daño que haría a la educación de la niñez y la juventud esta medida fiscal. El mandatario chiapaneco subrayó que la discusión debe centrarse en cómo poder otorgar más becas escolares y en fomentar el incremento de espacios educativos en todos los niveles. El gasto que sostiene las labores de seguridad en Chiapas proviene del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública de los Estados, la cual es una aportación de la Federación que en agosto erogó 31.2 millones de pesos para sumar un capital de 249.7 millones, repartidos en lo que va del año para atender temas de seguridad pública, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las finanzas públicas enero-agosto 2013. Referente a las aportaciones pagadas en agosto a las entidades federativas, Chiapas se posicionó en el quinto lugar que más recursos recibió del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública de los Estados, por debajo de Jalisco que recibió 34.3 millones de pesos, Veracruz obtuvo 36.5 millones, mientras que el Distrito Federal y Estado de México alcanzaron montos de 47.6 y 61.3 millones de pesos respectivamente. El reparto de recursos en materia de seguridad es con base a criterios técnicos. Según el Gobierno Federal, cada Estado recibe un presupuesto según su actividad delictiva, población, índice de ocupación penitenciaria, participación al Producto Interno Bruto Nacional y el número de programas y convenios en materia de seguridad pública. La Federación cuenta con tres fondos destinados exclusivamente a temas de seguridad a todos los Estados del país. El subsidio para la seguridad de municipios, el programa de apoyos para la seguridad pública y el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública de los Estados. Este último, el principal fondo. Empresarios organizados pidieron al Magisterio detener el plantón que han instalado a lo largo de la Avenida Central desde hace más de un mes, pues el llamado turismo de negocios se está viendo gravemente afectado. El vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Adán Ángel Coutinho, explicó que Tuxtla Gutiérrez no es un lugar netamente turístico, pues el 30% depende de la zona administrativa y de negocios. Como consecuencia, la capital chapaneca está teniendo enormes pérdidas económicas de hasta un 80% en las ventas de los comercios y un 50% en cancelaciones de hoteles. Esto debido a la mala imagen que proyectan los maestros que se han instalado a lo largo y ancho de las calles del lado oriente de la ciudad. Para realizar un primer corte administrativo, la Cruz Roja Mexicana y DIF Estatal Chiapas se unieron al esfuerzo para apoyar a las personas afectadas por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel. Sumaron 17 toneladas de ayuda que se empaquetaron en 1.500 despensas, las cuales se enviaron el día de ayer a Guerrero. La señora Leticia Cuello de Velasco, presidenta del sistema DIF Chiapas, mencionó que también se ha enviado ayuda a los municipios afectados del estado por las intensas lluvias, como las zonas de Catazajá y Tuxtla Gutiérrez, a donde se ha atendido con despensas y ropa. Las despensas que se armaron contenían alimentos no perecederos como atún, sardinas, azúcar, sal, café, sopa de pasta, lentejas, verduras enlatadas, mayonesa, aceite, galletas y chocolate en polvo, además de artículos de higiene como jabón, cubetas, cepillos, franelas, jaladores, escobas, jergas. También artículos de higiene personal como papel sanitario, toallas femeninas, pasta dental, jabón de tocador y rastrillos. Con el objetivo de reactivar la economía del sector comercio de la zona centro de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Manuel Velasco Cuello firmó como testigo de honor el compromiso del programa especial de estímulos para la reactivación del comercio. Para esto, el mandatario estatal anunció un presupuesto para el subsidio fiscal a otorgar por un monto de 7.5 millones de pesos. Velasco Cuello detalló que el programa de estímulos busca tres objetivos. Proteger la actividad económica en el centro capitalino, evitar despidos de trabajadores y reactivar los negocios en el primer cuadro de la ciudad. Los objetivos del programa son subsidiar el pago del 100% correspondiente al impuesto sobre nóminas y régimen de pequeños contribuyentes por el quinto y sexto bimestre del 2013 y subsidiar el pago del 100% correspondiente al régimen intermedio por los meses de septiembre a diciembre del año. El siguiente año, la población femenina prevalecerá por un porcentaje diminuto. Según cifras de las proyecciones de la Secretaría General del Consejo Nacional de la Población, se estima que para el 2014 en Chiapas habrá 101.736 mujeres más que hombres, lo cual significa que ellos representarán el 50.9% de total de la población chiapaneca. Analizando estas cifras, la doctora familiar Lilia Luz Ramírez explicó que la población femenil predomina debido a que los hombres tienen una mortalidad mayor en los primeros días de nacidos. Esta desventaja masculina hace que la balanza se incline a que existan más mujeres. En el 2014, alrededor de 341.000 mujeres tendrán entre 20 y 26 años, es decir, un 12% del total de la población femenina, de acuerdo con cifras de la Secretaría General de CONAPO. Maestros paristas raparon a maestros interinos que pretendían cubrir sus plazas y continuar dando clases a los niños en la Escuela 18 de Marzo en la Ciudad de Reforma. El profesor Alfredo Cajija Ochoa, integrante de la CENTE y también presidente del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática, añadió que el próximo 12 de octubre tomarán acciones en contra de algunas escuelas como el Colegio de Bachilleres, la Secundaria del Estado Bicentenario de la Revolución, además de algunos colegios particulares que siguen dando clases y aumentando la matrícula de alumnos por el paro magisterial, donde pretenden poner candado a los portones de las escuelas para evitar el ingreso de alumnos y maestros. Como se sabe, colegios particulares y otras escuelas vienen trabajando con normalidad pese a las acciones de los paristas que por la fuerza pretenden sumarlos a la suspensión de actividades. Con la entrega de 112 sistemas de purificación que beneficiarán a 700 habitantes de los barrios El Amate y San Antonio, la cumbre del municipio de Jitotol, el gobernador Manuel Velasco Cuello arrancó el programa Agua Limpia con el objetivo de prevenir y disminuir enfermedades. Dicho programa tiene como prioridad promover agua de calidad a las familias de zonas de alta y muy alta marginación en la entidad que no tienen acceso a sistemas formales de agua potable, así como continuar con la disminución en la incidencia de padecimientos de origen hídrico como cólera, hepatitis, rotavirus y enfermedades diarreicas. Muchas gracias por su preferencia, le recuerdo que puede adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora y por tan solo 7 pesos. No olvide que mañana tiene una cita con nosotros aquí en Noticia al Momento en punto de las 9 de la mañana. Que tenga un excelente domingo. Pues también te veo. Bye. 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 Bye.